En las próximas semanas se detallarán y publicarán los requisitos y condiciones para que miles de residentes de Chicago puedan recibir millones de dólares a través de un programa de ingresos garantizados para gente de bajos recursos. Esto según este concejal de la ciudad, quien también es miembro del comité encargado de determinar el proceso de entrega del dinero federal. Ese dinero a gente que está trabajando, que son de bajos recursos, que necesitan para pagar su medicina, para pagar su comida, para pagar su renta. Esta es la segunda vez que la alcaldía otorga subsidios que no requieren ser pagados por la gente que los recibe. La primera vez en el 2022 se entregaron 31.5 millones de dólares. Esta vez el alcalde Brandon Johnson nombró a un nuevo comité para administrar el programa con el doble de fondos. 163 millones de dólares. Me ayudaría demasiado para la escuela, especialmente a la tuición, ya que últimamente las universidades están ubicadas. Mientras que ayuden a que no tengan mucho recurso para mantenerse también, digo yo. Durante el primer año, 5 mil personas recibieron 6 mil dólares en pagos de 500 dólares mensuales por un año. Los fondos para este programa fueron destinados a Chicago gracias a la ley del plan de rescate económico de los Estados Unidos decretada en el 2021. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.